Rubén Furlong asumió la presidencia de Coparmex Puebla para el periodo 2021-2022. Durante la toma de protesta del Comité Directivo, aseguró que trabajará conjuntamente con las autoridades municipales y estatal para lograr el desarrollo de la entidad. Ante la presencia del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, los alcaldes de San Andrés y San Pedro Cholula e integrantes de la iniciativa privada, el presidente nacional de Coparmex, José Merina Mora, destacó que derivado de la situación que se vive actualmente en el país, se requiere de la construcción de consensos y de privilegiar el diálogo. Y desde Coparmex le apostamos al diálogo, el diálogo para lograr los consensos. Señor gobernador, nuestro compromiso para abrir el diálogo, un diálogo con respeto, que permita encontrar precisamente las soluciones a estos grandes desafíos que tenemos. En su intervención, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que busca tener diálogo con los organismos empresariales y extendió la mano para trabajar coordinadamente con la iniciativa privada. Hay una recuperación de empleos muy alta, alrededor de 2.500 al mes. Somos el tercer estado con menos inflación de toda la república y hay formas muy pensadas, cuidadosas de la relación del gobierno con todos los segmentos de la población. Y ustedes, los empresarios, sin duda, tienen un lugar predominante. Rubén Furlong se desempeña desde hace más de dos décadas en el área de la publicidad y sucede en el cargo a Fernando Treviño Núñez, quien estuvo al frente de Coparmex Puebla por tres años. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Noti 13.